Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el secreto de los dioses para obtener superpoderes. Pero antes de eso vamos a hablar de un superhéroe mitológico que todos conocen. Estamos hablando de Superman, así es. ¿Cuál es el secreto, cuál es el verdadero secreto que Superman usaba para tener superpoderes? Estamos hablando del hombre de acero, Superman. Un hombre que cuando lo atacaban con armas de fuego, cuando le disparaban balas, era antibalas este hombre. Su piel era como de acero. Los misiles, las balas, no le hacían absolutamente nada. Podría caminar sobre el fuego. O sea, él podía volar, podía lanzar rayos láser, podía lanzar, podía enfriar el mundo lanzando una ráfaga de viento con su boca. Estamos hablando de un hombre que tenía, que era más, que era más veloz que una bala. Estamos hablando de Superman, un hombre que se nos ha mostrado en la ciencia ficción en las películas, en los cómics y que no parece tener ningún tipo de límites. Un hombre que es tan poderoso como un planeta. Superman, un hombre que, un ser extraterrestre definitivamente, pero que tenía propiedades físicas como las de, como las de un ángel. Un hombre poderosísimo, como Superman. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál era el verdadero secreto que Superman usaba para tener estos poderes? Pues muy simple. En los primeros cómics de Superman se nos muestra al planeta Kripton. Que bueno, al principio todos los personajes del planeta Kripton tenían poderes al igual que Superman. Ellos podían volar, tenían visión de rayos láser, tenían poderes increíbles. No había límites para ellos. Pero luego este poder lo cambiaron. ¿Para qué? Para darle exclusividad al personaje de Superman. Ya que en las nuevas historietas y incluso en las nuevas películas, Superman obtiene sus poderes mediante el sol amarillo de la Tierra. Pero antes de eso, todos los Kriptonianos eran como Superman. Y aquí es donde entra el punto clave. Que estos Kriptonianos tenían poderes en su planeta. Ahora en las nuevas historietas, estos Kriptonianos no tienen poderes en su planeta, sino que tienen que visitar algún planeta que tenga un sol amarillo similar al de la Tierra para obtener superfuerza, supervelocidad, para poder levitar y volar, para hacer todas estas grandes habilidades sobrenaturales. Pues bueno, quitando esto de que Superman luego obtuvo sus poderes mediante el sol amarillo, que luego eso fue modificado en la historia, aquí le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que los Kriptonianos tenían poderes? ¿Cómo es que esta raza tenía poderes? Pues muy fácil. La sencilla respuesta es que justamente los Kriptonianos tenían poderes a través de la fe. Así es, a través de la fe. Ellos tenían poderes porque creían, creían que tenían poderes. Y eso era lo que les daba poderes. Eso es lo que les daba estas habilidades. Superman, estos superhéroes, están basados en dioses que realmente vinieron aquí a la Tierra, que ahora se toma como mitología, que fueron Zeus, Ades, todos estos dioses, que a sus veces esos dioses son mitológicos y que a su vez esos dioses estuvieron basados en verdaderos dioses que vinieron aquí en la Tierra. Estamos hablando de los Anunnakis. Estos seres sí vinieron en la Tierra, eran seres extraterrestres y tenían poderes sobrenaturales. Estos seres se les describe en las escrituras sumerias como seres sobrenaturales que podían volar, que incluso tenían poderes de dioses, podían incluso manipular la realidad. O sea, esto es incluso algo mucho mayor y que supera totalmente la realidad de las historietas y de las películas de Superman. Los Anunnakis podían hacer todo tipo de cosas. Podían levitar, podían volar, tenían poderes mentales, telepáticos, eran muy fuertes físicamente. Y bueno, ¿cuál era el secreto? Pues lo mismo que los seres de ficción que les comenté hace rato. Tenían fe. Ellos creían que tenían estas habilidades. No solo creían, estaban seguros. Cuando ellos querían levitar, pues levitaban porque estaban seguros de que podían hacerlo. O sea, ellos obtenían sus poderes a través de la fe, porque como dicen, la fe mueve montañas. Y este es el punto clave de este video. Que si nosotros tuviéramos fe, podríamos ser como Superman, podríamos ser como el hombre de acero, o como los dioses Anunnakis, o como Zeus, o como Hades, o como estos grandes dioses de los que se habla en las mitologías. Y bueno, ese es el secreto de estas razas extraterrestres, que en realidad son eso, son razas extraterrestres que tienen estas habilidades porque ellos no conocen las limitaciones mentales. O sea, ellos no dudan de sus capacidades. No es como un ser humano que ve una roca gigantesca de 600 toneladas y dice yo, ¿cuándo voy a poder mover eso? En cambio, estos seres extraterrestres a los cuales llamamos dioses, como los Anunnakis, o como el propio Superman, que es un ser de ciencia ficción, estos seres no dudan en su fuerza. Ellos sienten que pueden hacerlo. Es sentir que puedes hacerlo. Y esa sería la clave de los poderes de los dioses, que sienten que pueden hacerlo. Cuando tú sientas que puedes hacer algo, podrás hacer eso, no importa lo imposible que parezca que sea, lo podrás lograr. Y ese es el secreto de los dioses para tener poderes. Bueno, amigos de YouTube, este video simplemente era para dejar ver que nuestra mente, si tenemos una mente poderosa, también tendremos una mente, un cuerpo sin límites físicos, y seremos semejantes a los dioses. Seremos como Superman. Bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy importante que tú actives la campana para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Si te gustó, dale like, da todos los likes posibles para que YouTube recomiende este video. Me harías un grandísimo favor y te lo agradecería eternamente. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.